Estas semanas hemos presentado a la ciudadanía de Gasteix el modelo de ciudad que desde Euskal Herria Bildu queremos defender. Una Gasteix, un municipio, una ciudad que tiene claros cuáles son sus retos de presente y de futuro, pero que además no pierde de vista tampoco las necesidades del día a día de sus vecinos y de sus vecinas. Una ciudad viva y que además merezca la pena ser vivida, sin barrios de primera y de segunda, y sin vecinos de primera y de segunda, con más y mejores servicios y con más y mejores derechos. Nuestro objetivo está claro, hacer esa transformación socioeconómica, social y medioambiental de Gasteix para lograr que toda la ciudadanía pueda tener en el futuro un mejor nivel de bienestar. Y nosotras vamos a poner en marcha muchos proyectos, muchos proyectos todos ellos con el mismo objetivo. En nuestro programa contemplamos múltiples de ellos y van a ser el camino, ese hilo que van a marcar la Gasteix del futuro que queremos. Porque nosotras queremos una Gasteix que ponga los cuidados en el centro y la salud también en el centro, con proyectos que para nosotras son fundamentales, por ejemplo, como la reforma del CIAM San Prudencio o convertir la residencia de Iznabarra en un hogar de cuidados. También vamos a apostar por un gran pacto social y político para hacer frente a ese reto demográfico, pactar las cantidades económicas necesarias para que realmente la ciudadanía sea cuidada. Y también vamos a reabrir el Pacto de San Martín y las urgencias del Hospital de Santiago y dos nuevos centros de atención primaria, el de Olarizu y el de Aldesarra. Y queremos también una ciudad donde los proyectos de rehabilitación sean unos proyectos de rehabilitación integrales, basados en las necesidades que tiene ese barrio. Lo hemos puesto como modelo nuestro Sansomendi 40 Plus. Una rehabilitación de vivienda, sí, pero una rehabilitación de vivienda con mucho más, con reorganizar las energías limpias, actualizar el espacio público, dar servicios públicos de calidad y dinamizar también el comercio. Y además vamos a impulsar algo que para nosotras es fundamental, conseguir que la vivienda en Gasteiz sea realmente un derecho y no un lujo. Vamos a impulsar un parque de vivienda municipal en alquiler, que además nos permita limitar también los precios de los alquileres en aquellos barrios en los que estén más elevados. Vamos a utilizar todas las herramientas legales que nos da la nueva ley de vivienda. Y apostaremos también por una movilidad que sea más sostenible, saludable y segura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para nosotras es fundamental esa ordenanza de movilidad, para que cada uno de los medios de transporte disponga de su propio espacio segregado para poder hacer una movilidad segura. Y también queremos transporte a los polígonos industriales y que la llegada del tranvía a Zabalgana también llegue a Jundiz. Y también queremos que ese tren de cercanías una en Salburúa, Zabalgana y con la zona central de Araba. Líneas de cercanía que unan a las personas. Y la nuestra también va a ser una Gasteiz que haga frente al reto climático, que dé mayores oportunidades y que nos sirva este reto como una nueva oportunidad para ser más sostenibles. Vamos a ayudar a las empresas a hacer ese proceso de transición, ofreciéndoles más suelo y también revitalizando todas esas hectáreas de suelo industrial que actualmente están en desuso. Porque además queremos que Gasteiz vuelva a convertirse en ese referente internacional y queremos llevar a la práctica la reserva de la biosfera de la UNESCO. Y además también nos comprometemos con la cultura, con toda la cultura que tenemos aquí. Queremos crear un Ollaneder, un Sorteguiac, una zona de creación donde las personas puedan crear todo ese proceso cultural y también conseguir que el Iradier Arena tenga una reforma, que se convierta realmente en un multiusos. También fortalecer las políticas feministas y las LGTBI en el ayuntamiento y poder disfrutar de la usquera como un lugar de encuentro y seña de identidad y de orgullo para Gasteiz. El modelo de Euskal Herria Bildu se compromete con aumentar el bienestar y mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos y vecinas. Cuidados, salud, vivienda, empleo, movilidad sostenible, transición energética son algunas de nuestras prioridades municipales. Pero también tener una oferta educativa, deportiva, cultural o de ocio que sea rica y que sea diversa. Nuestra Gasteiz no solo es una ciudad para vivir, es una ciudad que realmente merezca la pena ser vivida. Y eso pasa necesariamente por incrementar nuestro carácter abierto y solidario y garantizar los derechos de todas y de todas las personas. Euskal Herria Bilduren ir y ereduak, hausotar guztietan ongisatea anditzea eta bizitza kalitatea hobetzeko kompromisoa du. Zaintzak osasuna, etxe bizitza, empleoa, mugikortasun jasangarria eta energiatransizioa udal lehentasun bezala. Baina baita ere, eskuntza, kirol, kultura eta izialdi eskaintza kalitatezkoa eta anitza eta beratza izan behar da. Gure Gasteiz, ez da soilik bizitzeko leku bat, bizitzagak mereziduen udalerri bat baizik. Hori, jakina, gure izaera, irekia eta tolerantera indartzea, pertsona guztientzako, eskubidea guztiak bermatzea. Y esto, todo este camino no lo vamos a hacer nosotras solas. Vamos a hacerlo de modo compartido con toda la ciudadanía, abriendo las puertas de la institución a las aportaciones y a las colaboraciones. Quien tenga ideas pueda realmente aportarlas. Queremos, sinceramente, escuchar a la ciudadanía, porque escuchar para nosotras no es una debilidad, sino es todo lo contrario, es la base para poder hacer un proyecto compartido de ciudad y poderle dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía. Nosotras queremos una Gasteiz para todos y para todas, y en eso hemos hecho nuestro proyecto.